Ponte. Es de mentira, no es que no es Benjamín. ¡Acción! ¿Qué hubo? Felicidades, joder, felicidades. Venga, coño, quitaros las cosas, voy a ser yo la única. Claro. Bueno, ella es Lara. La estudia lleva... Es lo que cuesta un alquiler en la zona. Puede preguntar si quiere. Ay, pues sería un regalo de Navidad increíble. Hostia, perdón. ¿Qué pasa? No se vuelve. Te veo como pijipi, pijipilopa, pijipilopa. Te veo a ti muy chonibri, la verdad. No. Yo sí que creo que necesitas algo más. Gente. Enseñando mi padre. Y dile a Lara que no hace falsa... Y dile a Lara que no hace falsa... Joder. Vale, vuelvo. Lo que yo no sé es por qué. Lo que yo no sé es por qué. Se ha ido el croma. A lo mejor es porque alguien me obligó a hacerlo. Vale, vale. Cara y rabo. Cara y rabo. A por todas. A tomar por culo. Joder. ¿Qué pasa? Joder. No da la vuelta otra vez. Buah. Que no. Se me ha venido a tocar. ¿Cortamos? Buah. Ha, 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 ha. Hehehe. Gracias por ver el video.